Alitter Hens, uno de los rostros de la pantalla de Disney Plus, es uno de los nombres cuyos nuevos proyectos son esperados con impaciencia por sus seguidores. La actriz, que lleva años en la pantalla, y ha demostrado su talento con importantes proyectos que ha interpretado, cuenta con una gran base de fans no solo en nuestro país sino también en el exterior. Por eso, la nueva serie Nomen de Alitter Hens es muy esperada. El maestro actor dijo en un comunicado que hizo el mes anterior que se trataba de un proyecto nuevo, pero no había una situación clara. Para nuevos proyectos, Alitter Hens dijo, estamos en conversaciones, nada está claro. Estoy evaluando el trabajo. No espero un papel, miro el papel y el escenario entre las ofertas y decido en consecuencia. Los desarrollos con respecto a la serie Nomen están progresando rápidamente, y se ha revelado que el actor ha comenzado a trabajar en la serie. Alitter Hens lleva mucho tiempo sin estar delante de las cámaras tras la emisión de la serie Babylon Star Televisión en 2020. La actriz, que estará en el plató poco después de un paréntesis de un año y medio, comenzó los preparativos para su papel. Alitter Hens, quien apareció para participar en los ensayos luego de aceptar un papel en la serie, que tiene una historia extraordinaria, también despierta la curiosidad de sus fanáticos. El actor, que retratará la historia de un hombre que hizo un acuerdo telepático con su esposa después de que él estaba en coma, se asociará con dos importantes actrices como Songul Oden y Nelly Cesen en este proyecto. Nomen, la historia que escribió Safer Kulunk, es una de las series turcas originales en las que Disney Plus se centra meticulosamente. Los preparativos preliminares de la serie, en la que Denise Turcali se unió al elenco, están en la etapa de finalización, y se espera que el rodaje comience pronto.